¿Qué son los que saben y saben los que dicen? Dicen los que saben y saben los que dicen que hay que saber de dónde venimos para saber quiénes somos, aunque se ha cambiado un poquito la frase. Hace cientos de años, aproximadamente 529, llegaron a una isla llena de esplendor algunos europeos medios locos, que no querían encontrarse con Cuba, sino con la India, viajando sin rumbo con la única hipótesis de que la tierra era redonda, la cual debía llevarlos a la ansiada tierra de riquezas y fortuna esperada. No llegaron a la India, pero decidieron quedarse en aquella isla que tal vez no tenía el oro deseado, que ellos esperaban, pero sí se encontraban todas las formas de oro que ellos querían. Frutas, minerales, árboles, muchos, muchos árboles, además de unos aborígenes con sabor a nueva tierra enredadas en sus siluetas, y así comenzaron a explotar el lugar. Y a la población que ahí habitaba, porque pensaron que no llegaría a su final. Y así pasó el tiempo, con miles de historias que contar, pero adelantando el tiempo para llegar al final, quedó una leyenda que contar, que a un infeliz esclavo, desnudo desde la África, trasladaron, y aquí en Cuba ubicaron, a trabajar lo obligaron, y todo esto porque la población aborigen con la explotación se había exterminado. Una mezcla se creó, aborigen, español y africano, y de origen a lo que hoy llamamos cubano. Pero todavía no entiendo, ¿qué es Cuba? Bueno, Cuba es una palabra, sagrada, isla pequeña, que aloja a personas que no dejan de quererla. Cuba es adverbio, pues habla en modo, tiempo, lugar y orden. Cuba es un sustantivo cuando no se deja de mencionar. Puede ser salsa, rumba o guaguancó. O el llanto en forma de música de un cubano que nació. Pero a mi alrededor, Cuba no es solo palabra. Cuba es el machete, el mambí, el altar. Cuba es la isla, que casi no se ve en el mapa, donde nacen los médicos que ayudan a todos, los maestros sin fronteras para enseñar, y los cubanos dispuestos siempre, pero siempre, a luchar. Pero, ¿dónde está Cuba? Esta isla bella, rodeada de estrellas en forma de mar, caimán entre las aguas del Caribe de América, que florece entre las aguas y el verdor de sus montañas. Pero Cuba es más que eso. Cuba se transporta en el espacio y el tiempo, pues habita en cada niño que habla de sus ancestros. Está en el ron que fabrican los cubanos, en el tabaco habano de nuestra producción, en el trabajo, en el sudor de cada uno de los cubanos, en la sangre de independencia de aquellos que lucharon, en cada aula, cada maestro, cada mediciano, en un hospital donde se cura hasta el alma, entregándose solo la mano. Y para que te quede claro, esto es Cuba, locura, ron, décima y huehuancó, indio, no borí y son.